¡Bienvenidos nuevamente a The Morning Beat! Hoy nos visita el joven cantante dominicano Joan, ganador de la primera temporada de The Voice, Dominicana. Y ahora lanza su primer material musical. Joan, buenos días. ¿Cómo estás? ¡Buen día! Súper bien y feliz de estar aquí. Gracias, gracias. Claro que yes, igual de tenerte por aquí, locos, por escuchar todo lo nuevo que viene por ahí. Como este nuevo tema, nunca te vi. Una fresca y romántica bachata. Cuéntame, yo no sé por dónde empezar, coño. ¿Por dónde empezamos? Primero, vámonos desde el principio. Siempre es bueno empezar desde el principio. ¿Cómo nace en ti la música? ¿Desde cuándo tu familia está en eso? ¿Cómo es la cosa? Toda la vida. O sea, lo primero que yo tengo en mi mente es la música. Desde siempre. Yo cogía los cepillos de mi mamá, de mi casa y me ponía a cantar en la casa. Una vez yo hice un concierto con mi hermano en el balcón de mi casa. Con los peluches. Los peluches eran la audiencia. No, no, no. Nosotros sacamos los instrumentos, empezamos a tocar y los vecinos se acercaron al balcón. Con público y todo. Con público y todo. ¡Wow! En la sangre. Nosotros solíamos hacer esas locuras que va mi mamá con la cabeza gigante y nosotros soñando y siendo felices ahí. ¡Ay, hombre! ¿Y cuándo decidiste así ya volverlo en tu carrera o lanzarte, vamos a decir? Bueno, viene The Voice al país. Yo nunca en la vida pensé que tendría esa oportunidad. Entonces yo pensé que como la mayoría tendría que estudiar otra carrera y trabajar para entonces poder hacer música. Como que en este país no es muy... Entonces empecé a estudiar publicidad porque me gusta muchísimo y ese era el plan que yo tenía hasta que llegó The Voice. Mis amigos me bombardearon. Tú tienes que estar. Y yo, ok, entré, pero en la vida jamás me iba a imaginar nunca que yo iba a ganar algo. ¡Ay, Dios mío! Porque, o sea, antes de The Voice tú hacías en vivo algo o simplemente era un hobby tuyo y tus amigos sabían. A mí me encanta siempre la música y siempre canto, pero no lo hacía de manera profesional porque estaba con la universidad y estaba con otras cosas. Entonces llegué a The Voice, me atreví a entrar, pensé que no iba a pasar porque en el último segundo de la canción se volvió mil y quizás solamente. ¡Ay! Y, o sea, así empieza muchas veces. Claro. Sí, como que ¡ay! ¡Wow! Entonces llegas a The Voice y ganas. Entonces, ¿qué tal ha sido el trayecto desde que ganaste a The Voice hasta el día de hoy? Ha sido una locura que la gente tú vaya a, por ejemplo, a cualquier tienda y que a comprar una ropa o lo que sea y que la gente te toque por atrás. Y me dicen, mira, tú eres flaro, sí. ¡Ay, no puedo tirar una foto! ¡Wow! ¡La fama! O sea, ahora tú no puedes salir a la calle como vestido como cualquier cosa porque la gente te ve. ¡Claro! Entonces hay días que yo estoy como que ¡ay! ¡Ojalá no me vean! Sí, los famosos días que uno está ¡ay! ¡Hoy no es mi día! No, no, no. ¿Qué bueno? ¿Cómo es mi día hoy? Yo también más o menos, mírame. De verdad que uno sale como para todo menos para una foto. Ajá. Pero hubo un día que yo salía así y yo estaba también como molesto, me pasó algo y viene la gente, entonces tú tienes como que hacer eso a un lado. Sí, sí, sí. Y tú, ¡claro que sí! ¡Vamos a la foto! Doble vida, doble vida. Claro. Pero es muy bonito, o sea, eso también te sube el ánimo a veces cuando tú no estás tan feliz. ¿Y cuál es el momento, por ejemplo, de tú participar en The Voice que más recuerdas en tu mente así? El knockout, porque después de la audición, de la batalla, ahí fue cuando la gente empezó a notarme, porque mi audición y mi batalla, ok, no, fueron horribles. Pasaron. Pero ahora viene el knockout y ahí la gente se da cuenta de que yo existo. Pero, pero es porque hay una diferencia. Tú tienes la oportunidad de elegir la canción que tú vas a cantar para el knockout y yo me sentía súper cómodo y feliz. Yo canteé All of Me de John Lennon. Y ese fue el mejor momento para mí de la competencia. Ese y el día final también. ¡Qué bonito! O sea, que desde ese día tú dijiste, estoy aquí. Estoy aquí. No sabía que iba a dar. Todavía. Pero la gente empezó a ver. ¡Wow! Y ahora tenemos nuevo sencillo, Nunca te vi. Me encanta. ¿Cómo surge esto? Cuéntanos todo desde el inicio. Es parte del premio, una firma con Universal Music. Entonces me mandan esta canción. Ellos sugieren, entonces se supone que me iban ahí mandando demo. Me mandaron eso y yo dije, yo no tengo que escuchar más nada, esta de la que yo voy a grabar. ¡Wow! Porque a mí me encantó y en el resultado se nota lo feliz que yo estaba. O sea, el productor me decía, se nota que tú estás sonriendo cuando tú lo estás cantando porque yo estaba muy, muy feliz. Me encanta, me encanta, me encanta. La pegaron, la pegaron contigo. La pegaron. Oigan la ahí, en el background. Nunca te vi. ¿Tú sabes qué me gustó? ¿Qué? ¿Una bachata? Ajá, yo no sabía. Cuando me mandaron el demo, era más urbano, era una cosa diferente, más como lo que está sonando ahora. Exacto. Y yo, ok, vamos, vamos, dale. A mí me encantó la letra desde el primer momento. Llego al estudio en Colombia y me muestran la maqueta, la opción que es como bachata. Y yo, no te voy a negar que lo pensé, como que, mire, ok, la gente no sabe ver a eso, pero la grabé y lo que yo sentí grabando esa vaina es una cosa. ¡Wow! Mira, Joan, y yo te sigo en las redes y yo vi todo tu trayecto allá en Colombia. Sí, me encantó, me encantó. Desde el primer momento que llegué, la gente, la gente es muy chévere, es muy... Muy bonita, muy cercana, muy cálida. Ok. El productor también, Navales, que es demasiado gente. Me dieron mucha libertad con la canción, con la letra, con la melodía, con todo. O sea, yo era libre ahí. Y yo creo que eso se nota, porque el trabajo quedó demasiado mucho. Claro. Y el video lo grabaste allá. Ajá, allá mismo. Al otro día de haber grabado la voz de la canción. Ay, ay, ay. Seguro viene para tú cantar en vivo próximamente. O sea, ¿cómo fue eso, cantar en vivo alante de tanta gente en The Boys? O sea, ¿cómo se sentía? Un estrés. O sea, es que toda la gente, por más experiencia que tengan, siempre trae ese nervio. Imagínate yo que estoy empezando. Y que cantar alante de la gente es un estrés, pero es bonito también, porque ya una vez tú empiezas a cantar, los nervios se van. Cuando tú terminas de cantar, vuelven. Ah, ¿verdad? Porque tienen que tomar una decisión de si tú llevabas o si te quedas. Y es peor porque se graba antes, entonces tú tienes que esperar que llegue el día para que salga al aire. Ay, Dios mío. Y mira, por ahí viene la segunda temporada de The Boys. ¿Hay algún consejo que tú le darías a una persona que esté pensando participar? No, me tocó. Ya los castings cerraron. Me tocó ser parte del jurado uno de los días del casting. Y hay demasiado talento. Y yo los veía a ellos muriéndose de los nervios. Yo nada más me acordaba de ese día. O sea, eso fue... Ellos no sabían ni cómo pararse, ni qué decir. Ay, eso es lo peor. Pero yo estaba así mismo. Claro, es que no hay tips realmente para eso. Yo creo que eso es con el tiempo, que uno aprende a manejar. Y qué lindo que tú estabas ahí, o sea, que te llevaron eso. Para que ellos te vean, como que wow. Yo no sabía, o sea, me dijeron que visite ese día el casting, pero yo no sabía que me iban a sentar en la mesa. Entonces yo llegué y yo dije, eh, bienvenido, siéntate. Y yo, ¿cómo así? ¿Y qué tú sentiste? O sea, juzgar a nuevas personas. Ay, era difícil. Porque estuve que lo hacían muy bien y que de pronto había un fallo, pero ese fallo no para acá lo que hicieron. Pero entonces yo lo miraba y yo estaba diciendo, miren, ¿quién es? Y yo, no, no, de verdad, lo hizo bien, me gustó. Tú sabes, era difícil porque yo me imagino yo en esa posición, tú sabes. Es complicado, pero hay mucho talento. Va a haber mucho talento en esta temporada. Ay, 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 qué emoción. Y ven acá, tú personalmente, Joan, o sea, ¿cómo te ves tú evolucionando en este mundo? Bueno, yo creo que empezamos con buen pie, eso es muy importante porque yo estoy demasiado feliz con el resultado del trabajo. Porque normalmente te dicen que no, que tú no eres feliz, que te ponen a hacer lo que ellos quieran, que es una obligación, que no es real. Ha sido todo lo contrario, gracias a Dios. Qué bueno, buen karma, tienes buen karma, es el Día Mundial del Karma. Demasiado, demasiado feliz del primer resultado, para mí eso es importante, el primer acercamiento con la disquera, con los productores. Se te nota la felicidad en la cara, o sea, como una sonrisa así tan genuina. Entonces, ay, entonces yo creo que sí, que si sigue así, si empezamos así, es muy posible que sigamos así y eso me va a llevar muy lejos. Y con el equipo de trabajo que tengo también, que mi manager me acompaña hoy. Aw, shout out manager. Ella era la relacionista pública de The Voice, empieza a acompañarme a partir de que yo gané a todas las entrevistas. Y cuando empezamos a trabajar con la disquera, yo dije, es que ella tiene que ser mi manager porque es que yo no quiero trabajar con más nadie. Wow, qué lindo. Y así fue, la propusieron y aprobaron eso y ella está andando conmigo todos los días. Y yo creo que ese equipo de trabajo y junto con mi familia y todo lo que les mencioné de la disquera, pues hacen que yo, o sea, como que la gente llega lejos cuando las cosas se dan fáciles. Sí, cuando las cosas fluyen, se ve que está fluyendo. Cuando las cosas fluyen. Y ya, Johanna, hablando de lo que viene por ahí, ¿con quién te gustaría grabar una colaboración? Bueno, primero que todo, siempre digo que con mi madrina, Millie, que me dio la oportunidad en el concurso. Y ha sido muy bonita conmigo, muy cercana, me da muchísimo consejo. Entonces ella es muy madre, se siente como ese trato de madre y ese orgullo de ella. O sea, ella me apoya y me escribe y se mantiene muy pendiente de mí. Hubo un día incluso que ella me invitó a cantar con ella en una actividad Yo Tava Dicen. Precisamente una de mis canciones favoritas de ella que es con Juan Luis Guerra, que se llama Toma mi vida, creo. Toma mi vida, yo te la... Pueden cantar a las dos. ¿Viste? Y conmigo, ¿quieres una colaboración? Claro, claro. Ay, auxilio. Pero pues bien, Tamilita, Juan Luis, yo siempre menciono a Juan Luis, Vicente García, Kobe, Techi, hay muchísima gente. Y empezaste con bachata, pero ¿te gustaría otros géneros? Claro, claro. Yo te había abierto 100%, me encanta. No había explorado ese género. Bueno, en el concurso me pusieron a cantar una bachata una vez, yo estaba súper nervioso, como de hecho yo voy a cantar una bachata. Pero al final me salió súper bien y por la izquierda decidieron irse por ese lado y me parece súper bien. Hubo un muy bonito resultado, pero si no me cierro a lo que sea, en verdad, hay que inventarse. Excelente. Aquí tenemos un segmento que se llama Deep Dive, para conocer un poco mejor a profundidad a nuestros invitados. Y nada, vamos a empezar contigo. ¿Quién? Está bien. Ok, Joan, cuéntame, ¿qué serie estás viendo actualmente? Bridgerton. La segunda temporada. ¡Bridgerton! Y que buenísima, la tengo pendiente. A mí me está gustando más la segunda temporada que la primera. ¿Ah, sí? ¿En serio? Mucha gente dice lo contrario. No, no, lo que pasa es que todo el mundo tuvo un crush con el actor principal y ya él no estaba en la segunda. Ya por eso mala. La gente dice que yo no voy a ver esa vaina. Pero súper bien la segunda temporada, de verdad me gusta. A ver, otra pregunta. ¿Qué haces para relajarte? ¿Qué haces para relajarte a escuchar música? Últimamente estoy con una marca de productos para la piel que se llama Jermaine de Cappuccini. Entonces ellos tienen un espacio chulísimo para tú estar tranquilo y relajado. O sea, como que olvidarte de todo. Eso es lo mejor. ¡Qué importante! Claro, es muy rico. Es perfecto para yo relajarme. Eso es nuevo en mi vida. Y para estar tranquilo me gusta también orar a veces. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! A ver, otra pregunta. ¿Canción preferida para cantar en un karaoke? Bueno. ¿Cómo yo? Yo soy cantante, tú sabes. Está difícil. Entonces yo tengo un playlist como de... No, no, no. Pero todo el mundo tiene su canción de karaoke. Bueno, en este momento a mí me encanta. Yo disfruto mucho cantar Like I'm Gonna Lose You, que es de John Legend y Meghan Trainor. ¿Te gusta John Legend? Me encanta. Te fascina. Me encanta. Dream collab. Tú ves a John Legend y tú me ves a mí y tú dices... No, es verdad que tiene... Es verdad. Que tiene como el feeling. No, pero es chulo. Y yo he llegado donde él está. Una de mis cantas. Ghost y Guts. Ese tipo de todo. Todo lo es. De todo. Pero está esa y está Vivir Así es Morir de Amor, la adaptación de Nati Peluso. Yo incluso hice un cover a cappella de esa canción y me encanta. La disfruto demasiado. Wow, wow. Y ahora vámonos un poquito más dominicano. ¿Mofongo o mangú? Mofongo. ¡Oh! 100%. ¿Cómo te gusta el mofongersh? De chicharrón. O sea, el tradicional. Pero de camarones me encanta también. Ah, de camarones. Un twist. Muy rico. Love it. Love it. Y ven acá, ¿bebes café? Con leche. Con leche. Porque no es muy bueno el café tampoco para... Ah, para las cuerdas vocales. Venga, estaba preguntando ahorita si podía beber café por su garganta. Porque tengo una gripecita, entonces nos recomiendan. Un té. Un té. Un té potente de eso. De un hibre. ¡Qué bien, Joan! Siento que te conocemos un poquito mejor. Vamos a recordarles a las personas, bueno, tus redes sociales y todo lo demás. ¿Dónde pueden encontrar Nunca te vi tu nuevo signo? Pueden encontrar Nunca te vi en YouTube, en Spotify, Apple Music, en todos los lados. Everywhere. Pueden buscar Nunca te vi Joan, literalmente, y va a aparecer en Instagram también, si la quieren usar, o en TikTok. Y mis redes sociales, mis Instagram es joan.music, y-o-h-a-n.music. Y en TikTok tú puedes buscar Joan Ampari, va a aparecer, que yo subo mucha loquera. Y así está en todos lados. ¡Ay, qué bien! ¡Qué bueno! Mucho éxito. Esto es solo el inicio, seguro, de muchos proyectos maravillosos que vienen por ahí para ti Joan, gracias por estar aquí con nosotros. A ustedes. Vamos también a subir unas fotos en nuestras redes sociales, at&b1033, y taggearte a ti Joan, por si las personas quieren encontrarte y enamorarse de ti. Así es, te deseamos lo mejor Joan, gracias por acompañarnos. A ustedes, muchas gracias. ¡Awesome! Y ustedes escuchando, no se muevan de ahí, que venimos con más. Ok, sorpresa, sorpresa. Pero primero, ¿qué piensen? ¡Yay! Seguimos con el balco, vamos a ver. El Ministerio Público realiza un allanamiento en el yate Flying Fox, anclado en el puerto Santo Domingo, desde hace una semana por pedido de investigación de los Estados Unidos. Las autoridades dominicanas confirmaron que llevan una investigación...